Bien, es realmente un honor ser parte de esta publicación Hiper Lugares Móviles, editado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Lo efímero y lo móvil en la arquitectura religiosa del catolicismo contemporáneo, una reflexión. Mi participación en esta publicación se deriva del trabajo de investigación en el Doctorado de Historia que llevó a cabo en la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga y que trata sobre las transformaciones de la arquitectura religiosa cristiana católica y protestante construida en Bogotá entre los siglos XX y XXI. La investigación permite observar cómo los polos opuestos cronológicos presentan marcadas diferencias que van de lo material a lo inmaterial y lo efímero en las arquitecturas. Una de las hipótesis es que la modernidad es un factor acelerador de la secularización, lo que a su vez genera el fenómeno de la mundanización. Y este tiene que ver con el lugar de la hipermodernidad. Ese lugar racionalizado, individualizado, diferenciado y sobre todo mercantilizado, como lo postula François Acher. Hoy entendemos que el discurso secular coexiste junto a discursos religiosos, ya que la modernidad no cambia tanto el qué de la fe religiosa, sino el cómo de ésta. Dentro del cómo se encuentran las expresiones y dentro de éstas la arquitectura. Sin embargo, el caso de la parroquia de Nuestra Señora de Aparecida, localizada en Bogotá, permite ver cómo la ciudad contemporánea ha casi que obligado, para este caso, a la parroquia en mención, pasar del espacio antropológico, identificatorio, relacional e histórico, al espacio del hiperlugar caracterizado por la multiplicidad de sus funciones y usos. De esta parroquia y de su condición de hiperlugar trata mi texto. Los invito a leerlo. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo de los autores del capítulo titulado Modelado computacional de ingres como hiperlugar educativo móvil. La docente investigadora Marta Lidia Barreto Moreno y los jóvenes investigadores Iosofael Rajit Reyes-Ortiz y Jonathan Alexander Poveda Pulido son miembros del Grupo de Investigación e Innovación en Modelación Matemática y Computacional GIMIC de la Universidad de Cundinamarca, Colombia. Nuestro objetivo es presentar el proceso investigativo que condujo a la implementación de la modelación computacional como metodología investigativa transdisciplinar en la configuración de un hiperlugar móvil educativo a partir del juego de rol de realidad aumentada denominado INGRES. Esta investigación contribuyó a la consolidación de la red regional de modelación computacional para la educación, donde INGRES se ha convertido en un hiperlugar educativo en virtud a que se ha configurado alrededor de un objeto móvil para la práctica de múltiples actividades físicas y virtuales que requieren del desplazamiento del jugador por medio de caminatas o en vehículos que ofrece un alto potencial para la generación de servicios itinerantes en diferentes áreas, en particular aquellas que permitan estrechar las relaciones entre el sector urbano y rural en las provincias del Departamento de Cundinamarca. Este hiperlugar educativo móvil ha evolucionado con la implementación de talleres itinerantes de alfabetización computacional, estrategia que ha permitido a la Universidad de Cundinamarca llegar a las escuelas rurales unitarias ubicadas en la provincia de Sumapaz con recursos humanos, tecnológicos y económicos, aportando al fortalecimiento de la educación básica primaria. Para lograr una mejor comprensión del hiperlugar educativo móvil, se implementaron técnicas de modelado computacional basado en agentes, modelado de eventos discretos y modelado dinámico de sistemas que proveen herramientas para la comprensión de la movilidad y el análisis del comportamiento de los agentes que interactúan en el proceso. Esperamos que este trabajo sea de su interés y les invitamos a conocer en detalle el contenido de la obra completa titulada Hiperlugares Móviles, actividades conectadas más allá del transporte. Gracias por su atención. Participo en este proyecto editorial con el capítulo titulado Nodos Interregionales en el mercado de gestión de la incertidumbre. Y también el caso de las empresas de gestión de capital humano. Cabe contextualizar que desde el año 2014 a la fecha, hice una investigación etnográfica con base en el trabajo etnográfico con jóvenes, en su mayoría, que trabajan dentro de empresas de gestión de capital humano. Me refiero a empresas de gestión de capital humano, o nombro como empresas de gestión de capital humano, aquellas dedicadas al rubro de la tercerización de los recursos humanos. Es decir, son empresas de outsourcing que se dedican a la contratación de personal, a la capacitación, o en el caso que estudio, a las empresas dedicadas a la investigación sociolaboral de los candidatos y o a los estudios sociolaborales. En México, debido a las reformas laborales que ha habido durante los últimos años, el outsourcing ha quedado bien posicionado y ha logrado crear lo que yo denomino un mercado de gestión de incertidumbre. O bueno, los actores y las empresas que participan aquí se dedican a gestionar la incertidumbre de otras empresas en tanto los procesos de contratación de personal y todo lo relacionado con los recursos humanos está permeado de la misma. Entonces, prácticamente todas las empresas que resuelven la vida empresas mucho más grandes. En este sentido, un dato bien curioso que sucede con estas empresas es que la mayoría de las empresas en las que trabajan los jóvenes con los que yo tuve contacto son empresas medianas o empresas pequeñas. Y para poder emular o para poder expandir sus horizontes, para poder estar con un mayor número de clientes o mayor de empresas clientes que son las que las contratan, echan mano de otros sujetos ubicados en otros estados del país. Es decir, sujetos cuentapropistas o sujetos freelance, como ellos se denominan, que trabajan haciendo visitas domiciliarias. Entonces, bien, para coordinar este trabajo utilizan distintos tipos de tecnologías, distintos tipos de enlace, en donde por lo general el smartphone está en el centro del trabajo. El uso del smartphone, del Google Maps, de las transacciones bancarias, del sistema que Ache denomina como PIB, que es Personas, Información y Bienes, está en el centro de todo este trabajo. Entonces, los conceptos que se han creado a partir del libro Hiperlugares Móviles, con todos estos actores, en la actualidad te están cobrando una relevancia importante para poder analizar las condiciones actuales. Obviamente con distintos matices, pero con una potencia jurística tremenda. En este caso, yo encuentro que la movilidad está en el corazón o en el centro de las actividades de estos jóvenes, además de la movilidad espacial, la movilidad de información, la movilidad de bienes, y se crean los Hiperlugares Móviles, que yo llamo la Oficina Móvil de Recursos Humanos, que ya la verán en el texto, y los nuevos interregionales que responden cuando una empresa está centrada o localizada en un país, en un país, perdón, en un estado, y contrata a muchos, muchas jóvenes dentro del territorio nacional, lo cual hace que se emule una, como si estuvieran físicamente en otros lugares, cuando realmente no lo están. Esos son como, a grandes rasgos, los intentos de escribir en el texto, el texto es mucho más claro que el texto que estoy dando ahorita, mucho más claro, mucho más claro, y por otra parte, pues, ya para finalizar esta pequeña intervención, los invito a que lean las reflexiones que hacen los demás sectores. Son formidables las maneras en las que se expresan y en la manera en la que este proyecto está creciendo, no solamente en Europa, que es donde nace, sino en Latinoamérica, que son los casos que se van a presentar ahorita. Latinoamérica tiene bastantes casos en donde la movilidad, persona, información, bienes está en el centro de las actividades. Tanto de trabajo, tanto de trabajo. Voy a comentarles un poco de lo que fue el capítulo que desarrollé para el libro Hiperlugares Móviles. Mi capítulo se llama Tecnocomunidades y movilidades en el espacio urbano de Temuco y trata principalmente de una etnografía a través de la aplicación y juego Pokémon Go, considerando la relación que existe entre los sujetos, sujeta, máquinas y las formas en que se producen asociatividades, recreación, ocio y también a la vez movilidades a través de la ciudad. Las principales conclusiones es que se encuentran a través de estas plataformas es posible identificar el surgimiento de comunidades, Tecnocomunidades, que tienen un carácter también fugaz, líquido y en otras situaciones llegan a configurar relaciones de amistad, por lo cual se producen o funcionan a manera de interfaz entre las personas y por otras también se vislumbran una serie de potencialidades para este tipo de interfaz en el plano de la construcción de las ciudades, en términos de la construcción simbólica del espacio y también de los elementos pedagógicos que pueden desprenderse también de este tipo de aplicaciones y de los potenciales usos que podrían encontrar. Les dejo un saludo, un abrazo y los invito a conocer el libro, a revisarlo, a poder acceder a él, ya que estamos todos, todas los autores con la intención de poder compartir esta primera reflexión sobre la construcción de los hiperlugares en América Latina. Un cordial saludo y cuídense.